Hola bebecito, espero que estés bien, espero que hayan amanecido mucho mejor. Nosotras estamos bien, lo quiero mucho, que Dios lo bendiga, judicioso, y se cuida. Chavo bebé, quédense mucho, lo quiero mucho, que Dios lo bendiga, judicioso. Mujer guerrera, tenía que hacer algo para ti, después de tanto que tú hiciste por mí. Los que realmente son pillos saben que lo más leal que tenemos en vida es la calle y una madre. Aún recuerdo aquel día de esa amarga despedida, tus lágrimas cayendo recorriendo tus mejillas. El tiempo pasa y pasa y todavía lejos me encuentro, no importa la distancia, en el corazón te llevo, madre mía. I'm really missing you, I just wanna say, no one is like you. Me faltan tus regaños, tus consejos, tus palabras, esas voces de aliento que a mí tú me brindabas día a día. Luchabas por mi vida, tratabas de sacarme de una oscura avenida. Tal vez yo hice cosas que a ti no te gustaron, quizá por rebeldía. A ti te he hecho daño y no sabía lo que sentía, tu pobre corazón, madre mía. De rodillas imploro tu perdón, tu perdón. Creo que eso no basta, acepto que contigo me comporté como un canalla. Perdón, perdón. Madre mía, pido perdón. Yo sé que no fui bueno y te pido perdón. Por las veces que he fallado, te pido de corazón. Perdón, perdón. Madre mía, pido perdón. Yo sé que no fui bueno y te pido perdón. Por las veces que he fallado, te pido de corazón. Que irónica es la vida y que cruel es el destino. Aún recuerdo tus consejos cuando estaba yo muy niño. Que estudiara y trabajara para sentirte orgullosa. Que me alejara de la calle porque era peligrosa. Te he decepcionado al no ser lo que tú querías. Estudiar buena carrera, ser alguien en la vida. Todo lo contrario, decidí ser yo un artista. Cantando sobre calle y parándome en tarima. A veces pienso, pienso y todavía no me lo explico. El por qué te he hecho daño si soy tu propio hijo. Trato de pensar pero no encuentro consuelo. Lo único que hago es llorar frente al espejo, madre mía. Tengo miles de defectos, pero en este mundo nadie es perfecto. Si yo hubiera pensado todo eso hace tiempo, tú hubieras evitado todo este sufrimiento. Perdón, perdón, perdón. Madre mía, pido perdón. Yo sé que no fui bueno y te pido perdón. Por las veces que he fallado te pido de corazón. Perdón, perdón. Madre mía, pido perdón. Yo sé que no fui bueno y te pido perdón. Por las veces que he fallado te pido de corazón. Perdón, perdón, madre mía pido perdón Yo sé que no fui bueno y te pido perdón Por las veces que he fallado te pido de corazón Perdón, perdón, madre mía pido perdón Yo sé que no fui bueno y te pido perdón Por las veces que he fallado te pido de corazón Te pido que perdones los momentos en que a veces Preferí la calle, hacía estupideces La verdad yo no pensaba en el daño que yo hacía Nunca te escuché, odiaba lo que decías Ahora que soy padre me doy cuenta de todo esto Lo pienso y lo pienso, me arrepiento, soy honesto Quisiera remediarlo, recuperar el tiempo Por todo lo que has hecho, madre mía, te agradezco Esto no es solo un tema, es más bien un homenaje Para César Luchador, al que llamamos madre Aprecienla y quéranla como a un tesoro No se avergüencen al decir madre te adoro Pues madre, solo hay una y no dura para siempre Recuerda que ya te estuvo nueve meses en su vientre Pues madre, solo hay una y no dura para siempre Ella estará ahí cuando solo tú te encuentres Perdón, perdón Madre mía, pido perdón Por las veces que he fallado te pido de corazón Perdón, perdón Dio un flavor El del lápiz con más punta Yo sé que no fui bueno y te pido perdón Top Music Studio Perdón, perdón Yo sé que no fui bueno y te pido de corazón Gracias.